La siguiente, dice, claro que si, esto que dice de nombre me duele tu ausencia Van a pasar muchas cosas para que yo te olvide Van a pasar muchas noches, van a pasar muchas lunas y yo no te voy a olvidar Por lo pronto no dejo de amarte, cuando sienta que vas a olvidarme, buscaré otra forma de empezarte a amar Porque fuiste el amor de mi vida, a pesar de que tanto te amé Me dejaste con el alma herida, en un camino incierto, sin rumbo ni fe Van a pasar muchas cosas para que yo te olvide Vas a tener que buscarme, vas a tener que matarme, y eso te va a hacer sufrir Porque sé que también me quisiste, cuando veas el mal que me hiciste Como yo dirás, como yo dirás, que te quieres morir Porque fuiste el amor de mi vida, y a pesar de que tanto te amé Me dejaste con el alma herida, en un camino incierto, sin rumbo ni fe ức, eso te va a pedir Me dejaste con el alma, me lo gustan ¡Quállate!